Hoy Nati trajo un tema, trajo a Luis Miguel. Sí. Bueno, y hay alguien que fue súper infiel por Luis Miguel, ¿o no? Este cambió la carita, ¿qué dice tu marido cuando hablas de Luis Miguel, por ejemplo? Ay, no, bueno... ¿Vas a celos? No. ¿Va a venir a la Argentina como nueva hija? Sí, tiene nueva novia, además. ¿Esas son acá? No sé, contame vos, contame. Ay, bueno, ey, está re... Está buenísimo, diga la verdad. ¿Sería un permitido? No, no. ¿Sara te permitiría tenerme encuentros? No. ¿O Luis Miguel tampoco? No, no, igual para Luis Miguel es grande también. Está bien. Tiene que ver. Pero... Uy, se enojó Monti, ¿eh? ¿O Juan? ¿Qué pasa? No, no, no. ¿Qué pasa? Ni de él ni mío, porque para mí cuando permitís alguno, ya hasta se agarra el gustito y... Te estás aflojando. ¿Y nunca te pasó? ¿Cómo podés saber? No, ¿de qué? Se está aflojando. No, para mí, yo antes de estar con Mauro, he tenido otras parejas, sí, fui infiel. Ah, ah, ah. Para mí que se infiel una vez es infiel varias veces, una misma relación, por eso para mí es mejor no abrir... Esa... Esa ventana. Esa ventana porque ya hasta no la cerras más. Igual, qué injustos que son con Luis Miguel. ¿Por qué? Con el resto de la gente. ¿Por qué? Porque este señor, porque se llama Luis Miguel y canta hermoso, tiene más operaciones que un cajero automático. Ah, qué bueno que está. No sea envidioso, mi nota. Le iben llegando a Miki. Pero está bueno. No sea envidioso. Pero está hecho nuevo, chica. Pero no sea envidioso. No, porque tiene que tener truco de razón a Luis Miguel y le dan con todo. Mirá lo que es esa foto. Mirá, mirá lo que es esa foto. Ahora tiene nueva novia, Luis Miguel. Ay, chico, está re flaco. Es una bomba. Sí, está divina. ¿Una bomba, en serio? Sí. ¿Nathalie es una bomba? Sí. Luisa, es una bomba. Pero que te gustan los maduros, entonces. Te canta una balada y sabés qué. Claro, chá. Te te canta él, ¿no? No, perdimos. Porque no le escuchaste a cantar a Bilón, a Monti. Esto, los cuatro somos fachos, ¿viste? ¿Qué es Luis Miguel? No, gracias. Bueno, pero en serio, ¿lo ven bien ahora? Porque fue criticado mucho tiempo. Siempre. Siempre una vez que lo vemos bomba, ¿por qué lo van a...? Hoy está bien. No, pues tuvo problemas. No, no, problemas de adicción. Digamos, la cosa como son también, ¿viste? También estaba muy gordito, estaba muy pegado. El paraíso. No, exacto. Que le devuelva la guita a Alejandro Fernández, empecemos por ahí. ¿Por qué? Que le devuelva la plata a Alejandro Fernández, su colega mexicano. ¿Por qué? Ah, es como, no lo sabe. Y contalo. Habían armado una gira. Habían armado, contalo, contalo. Habían armado una gira los dos y de repente señor Luis Miguel tomó la decisión de no continuar con Alejandro Fernández y lo dejó a Alejandro Fernández a su suerte y perdió millones de dólares a Alejandro Fernández por eso. Que le devuelva la guita y están en juicio. Pero pobre Miki, con toda la que le afanaron. ¿Te acordás? ¿Te acuerdas de la serie? Sí. Ah, sí. Se lo fumaron todos en piso. La serie la hizo él. Y la hizo él para él y para tratar de juntar un poco de guita. Yo lo único que sé es que me estoy sacando las entradas. ¿Están las entradas en la venta? Y están vendiendo a lo loco Buenos Aires otra vez. No, eso es innegable. La rompe, la rompe. Es innegable. El tipo tiene acá club de fans. La gente muere por el miedo. Siempre canta lo mismo. 80 mil años es lo mismo tema, pero la rompe. ¿Cómo está ahí? Boleros. Quiero ir.